Motores paso a paso. Si bien es frecuente que los encontremos como accionadores de los robots industriales, salvo algunos casos de robots pequeños y de bajo coste tal vez, sí que los vamos a encontrar con cierta frecuencia como actuadores en la periferia del robot. Mesas posicionadoras, movimiento de sensores... La principal ventaja que tienen es la capacidad que tienen para posicionar, orientar su eje de salida en cadena abierta, sin hacer un bucle de control. Y por ello, sin usar sensores ni algoritmos de control, lo cual supone economía. Le vamos a encontrar diferentes tipos y tamaños. Por ejemplo, este tan pequeñito que apenas puede costar 4 o 5 euros, es un motor paso a paso que nos valdría para posicionar un pequeño sensor. Puede haberlos más grandes, como este, o incluso sustancialmente más grandes. Al ser extensamente utilizados en las impresoras 3D, su precio ha bajado mucho. Podemos tener un motor paso a paso y su electrónica de control por unos poco, un poco más de unos 10 euros. Bien, en esta lección, lo que vamos a ver es qué tipos de motores paso a paso hay, cómo funcionan y también cómo se controlan. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, los motores paso a paso los vais a encontrar con denominación inglesa como Steeper Motors. Si buscáis por la red, encontraréis bastante información al respecto. Lo primero que tenemos que tener muy claro con ellos es que son motores que se manejan por pulsos. Es decir, yo al motor no le voy a enviar una corriente aplicando una tensión en sus bornes para que gire, sino que voy a enviar un pulso o unos pulsos para que su eje vaya girando. Una característica muy importante, y de ahí viene su nombre, es que su eje tiene posiciones discretas. Es decir, yo si voy girando el eje poco a poco, notaré clic, 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 tiene puntos concretos de parada. Esos puntos concretos de parada, típicamente, en el motor más habitual, están desfasados 1,8 grados, 200 pulsos por vuelta. Ya digo, es el motor más típico, aunque puede haber otros, como este, por ejemplo, que es un motor más simple, que tiene, pues no se lo pondrá, pero tiene menor número de pulsos por vuelta. No sé, son 48, no estoy seguro. Pero los más habituales son 200 pulsos por vuelta, 1,8 grados. Veremos que eso se puede mejorar. Es decir, este mismo motor puedo conseguir que tenga bastante más posiciones discretas, aunque en principio, digamos, vamos a decir que mecánicamente, él tiene 200 posiciones. Bueno, como decíamos en la introducción, una característica muy importante de ellos es que no precisa entrealimentación. Es decir, yo voy a ser capaz de poner el eje en un ángulo determinado, sencillamente mandando el número de pulsos necesario. Si tengo que hacer que gire, pues, 180 grados, le envío 100 pulsos, y él gire a 100 pulsos. Eso me evita tener un sensor que me diga dónde está, puesto que tengo en principio la garantía de que va a estar donde yo le he dicho. Pero evidentemente, si hay una perturbación, si estando el motor quieto donde tiene que estar, por algún motivo, el eje se mueve, el sistema no se va a enterar, y a partir de ahí vamos a tener mi eje mal posicionado. Esto hay que tenerlo en cuenta, de que si hay previsto que haya pares perturbadores, mi motor paso a paso igual no es lo adecuado. También es cierto que se puede añadir un sensor al motor y añadir a esta capacidad de trabajar en bucle abierto, pues, bueno, o tirarla y ponerla en cadena cerrada. Su uso, por lo tanto, está, vamos a decir, restringido a algunas aplicaciones sencillas. En los robots, manipuladores industriales, los podemos encontrar en robots cartesianos. No es una solución única, pero no es raro que un robot cartesiano, perdón, si un robot cartesiano se mueva a sus tres lados de libertad X y Z con motores paso a paso. Vamos a ver que hay tres tipos, es decir, cómo funcionan. Puede haber tres métodos para que esto gire, estos pasos que estamos diciendo. El de imán permanente, la sustancia variable y el híbrido. Vamos a empezar por lo más simple de todos, que es el de imán permanente. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de qué aspecto tienen estos motores paso a paso. Hay unos que tienen una forma muy característica, como este, que son, a ver, aquí, como son estos que veis aquí, este o este, y es porque, como ya os he comentado antes, los motores se utilizan frecuentemente en impresoras 3D y son, este aspecto, ya veremos que son los que entran dentro de las dimensiones que se conocen como NEMA 17, los que más abundan, pero pueden tener otros aspectos. Sí que vamos a notar que es un motor paso a paso posiblemente por el número de cables. Un motor de corriente continua tiene dos cables para mover el motor. Un motor que veremos sin escubillas, pues tiene tres cables para mover el motor. A un motor paso a paso le llegan cuatro, cinco o seis cables. Puede que más, pero lo más frecuente son cuatro, cinco o seis cables. Aquí tenemos dos casos de cuatro cables. Son motores... este es de cinco. Entonces, este será, seguramente, con seguridad, un motor que ya veremos que es bipolar y este un motor unipolar. Bueno, vamos a empezar por el caso más simple de practicar su funcionamiento, el motor de imanes permanentes. ¿Cómo funciona? La idea es muy sencilla. Se trata de que tenemos en el rotor, este elemento que veis aquí, es un imán con dos polos, en principio, es el motor más básico, ¿no? Polo norte, abajo, y polo sur, arriba. Y tenemos en el estátor dos bobinas que están puestas en ángulo recto, en cuadratura. Supongamos que inicialmente citamos la bobina esta, la que está aquí pintada de azul, la tenemos aquí representada, con una corriente que entra por arriba y se da por abajo y eso origina que en esta bobina se origina un campo magnético, que es este que he pintado aquí. Este campo magnético obliga a que el rotor de mi motor, el polo norte y sur del rotor de mi motor, se oriente de acuerdo a ese campo magnético. Y esto va a hacer que, pum, esto se ponga como está aquí pintado, con el sur para arriba. Si ahora dejo de activar, de excitar, de alimentar la bobina esta de la derecha y alimento la bobina de arriba también en una dirección concreta, entiendo con el polo más aquí a la izquierda y el polo más a la derecha, mi imán, de nuevo, se va a ver obligado a reorientarse, girando en este caso 90 grados hacia la izquierda, como te veis aquí. A continuación, dejo de excitar la bobina de arriba, excito de nuevo la lateral, pero ahora cambiando la polaridad. En lugar de poner el más arriba, pongo el más abajo. El campo magnético que se origina va al revés y mi imán se orienta al revés que al principio. Para ello vuelve a girar 90 grados hacia la izquierda. Y por último, como ya es evidente, dejo de alimentar esta bobina, alimento la de arriba y mi imán volverá a girar 90 grados a la izquierda. En definitiva, he girado 90 grados según, digamos, a medida que he ido cambiando mi polaridad de alimentación. Más, menos, más, menos, menos, más, menos, más. Esto da lugar a esta rotación, que, digamos, me da pasos de 90 grados, me da cuatro pasos, pero, evidentemente, eso es muy poco. Habitualmente, pues, con 90 grados, en algún caso, puede ser útil, pero es limitado. ¿Cómo puedo mejorar esto? Pues, de entrada, podría aumentar el número de bobinas, el número de fases que tengo. En lugar de tener dos, puedo tener, como tenemos aquí, cuatro. A, B, C y D. Si os fijáis aquí, alimentando secuencialmente estas bobinas, voy y con dos polos en el rotor, con el norte-sur, tendría, al final, ocho pasos de 45 grados. Entonces, si analizamos un poquito esto, lo que nos vamos a encontrar es que el número de pasos va a ser igual al número de fases por el número de polos. ¿Vale? Número de fases, bobinas que tenemos en el rotor, perdón, en el estator, por número de polos, imanes que tenemos en el rotor. Tener en cuenta que no es fácil, o, digamos, hay límites, en cuanto a cuántas bobinas podemos tener en el estator y en cuanto a cuántos polos podemos construir un imán. Pero, bueno, se puede aumentar este número de 45. Veremos que hay otros modos aumentarle. Bueno, la siguiente tecnología que hay para que los motores paso a paso funcionen serán los motores de robustancia variable. Aquí, el rotor no es un imán. No hay imanes en el motor de robustancia variable. Tanto el rotor como el estator son elementos de hierro dulce. Observar también algo importante. Tenemos dientes en el estator y tenemos dientes en el rotor. Pero el número de dientes en el estator y el número de dientes en el rotor es diferente. No pueden ser iguales. Si son iguales, no funciona. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 dientes en el estator y 6 en el rotor. Podemos tener otras combinaciones. No se usan cualesquiera. Hay combinaciones definidas, que, bueno, son las que se suelen utilizar, que tienen sus ventajas, pero sí es importante que tienen que ser diferentes. ¿Por qué funciona esto? Pues hacemos como antes. Citamos determinadas fases en el estator. Mi rotor lo que va a hacer es girar para intentar disminuir la resistencia al campo magnético que se origina. Se origina un campo magnético entre la fase 1, la bobina de arriba y la bobina de abajo. Fijaros que están con el mismo cable, pero enrolladas al revés. De tal manera que aquí se origina un polo norte y aquí un polo sur. Entonces hay un campo magnético aquí. Y mi rotor lo que hace es intentar girar para disminuir la resistencia magnética, al campo magnético, la relustancia. Entonces se orienta de esta manera, para que esta distancia sea mínima y las líneas de campo magnético fluyan mejor. Si a continuación yo cojo y alimento la fase 2, esta que está aquí a la izquierda, lo que va a ocurrir es que, de nuevo, mi rotor va a intentar orientarse para disminuir esa distancia y que el campo magnético fluya mejor. Y eso lo va a hacer girando hacia la derecha. Fijaros que tenía alimentado a la fase 1, yo la alimento a la fase que está a la izquierda. Y mi rotor gira a la derecha. Gira a la derecha y es esta, el diente del rotor, que se alinea con esta bobina. En este caso, con esta combinación que tenemos, giraría 15 grados. Tenéis aquí animado. En este caso tenemos tres fases, A, B y C, en el rotor, con sus correspondientes polo norte y polo sur, la A y la A' y la B', y tenemos cuatro dientes. Fijaros que hay seis bobinas y cuatro dientes. Es un número diferente. Y aquí estamos consiguiendo giros de 30 grados. Si quiero aumentar el número de pasos y disminuir los grados que se giran en cada paso, podría hacerlo así, por ejemplo. Aquí tenemos tres fases, pero doce bobinas. Es decir, una misma fase pasa por cuatro bobinas. Invertiendo el sentido del giro. Tenemos el rótulo con ocho dientes y al final tenemos, en este caso, 24 pasos. Tres por ocho, 24. En este caso, en el motor de robustancia variable, el número de pasos que conseguimos es el número de fases que tenemos en el estator. En este caso, tres. La A, B y C, que luego pasan por la A2, etc., manúsculas y minúsculas, por el número de dientes que tenemos en el rotor. Tres por ocho, 24, tendríamos en este caso. Bueno, este motor es menos frecuente. No digo que no exista, pero es menos frecuente. El motor que va a ser más frecuente y es el más normal, y estos lo son, estos motores que tengo aquí, son los motores híbridos, que combinan ambos funcionamientos. El concepto del motor paso a paso y el concepto de funcionamiento del motor de robustancia variable. Tenemos, de nuevo, un imán en el rotor. Pero ese imán, en lugar de estar partido por la mitad, norte y sur, aquí está axial. Es decir, tenemos esta parte de aquí, puede ser polo norte, por ejemplo, y esta polo sur. Y además, tenemos que estos dos polos del imán están dentados, como veis aquí, con una particularidad, y es que los dientes están desfasados. He puesto aquí esta línea amarilla para verlo claramente, aunque aquí también se ve. Si, por ejemplo, el delante es el polo norte, el polo sur, perdón, en un polo sur, mi imán, tanto por orientar su imán como por disminuir la distancia entre los dientes del rotor y del estator, va a girar. Luego lo hacemos con el sur, etc. Con este, con el imán que conseguimos habitualmente, que tenemos habitualmente, que conseguimos esos 200 pulsos por vuelta, que es, como digo, lo más frecuente. Bien. Lo siguiente que tenemos que hablar, o que considerar, hablar de motores paso a paso, tiene que ver con los cables, tiene que ver con las bobinas del estator. Fijaros que en el motor paso a paso, las bobinas, por donde circula la corriente, por tanto, por donde se puede producir calor, están en el estator. ¿De acuerdo? Esto es importante porque ese calor que se está produciendo, en primer lugar, o por un motivo, ese calor que se está produciendo, hay que disiparle. Y si estamos en el estator, y ese está fuera, se va a disipar mejor. Por cierto, los motores paso a paso se suelen calentar bastante. Y por otro lado, porque no hay partes, no hay que hacer contactos móviles, es decir, las bobinas están en el estator, la corriente circula por algo que no está en movimiento. Eso simplifica las cosas. Bueno, entonces decía, vamos a hablar de cómo se conectan estas bobinas. Vamos primero a hablar del concepto de conisionado unipolar. Este dibujo, que es el mismo que os presentaba cuando hablaba del motor de van permanente, ha habido una parte que no, que he saltado. Y era esta conexión, la C. Darnos cuenta de la siguiente necesidad. Yo tengo que, en un momento determinado, conseguir que vaya por aquí la corriente. Voy a volver al dibujo del motor de van permanente. Me vale este de aquí, de la derecha. En un momento determinado, tengo que hacer que la corriente circule, vamos a decir, de arriba a abajo. Y en otro momento, de abajo a arriba. ¿Veis? Esta batería que he puesto aquí, la estoy invirtiendo. Invertir el contacto de una fuente de alimentación a mis bobinas, a los colores de mi bobina, es un problema. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos mecánicamente o físicamente para que se produzca esta inversión? Bueno, pues con el motor conectado como unipolar intentamos disminuir ese problema. Porque en lugar de invertir las conexiones, lo que hago es abrir o cerrarlas. Y esto sí, esto es un interruptor. No tengo que andar invirtiendo. Tengo que únicamente andar cerrando, abriendo y cerrando. ¿Para ello qué hacemos? Pues cogemos la bobina, por la mitad y ponemos un punto común. Lo que voy a tener es que en un momento determinado cuando tenga que conseguir que tenga aquí un campo, un polo, un flujo, si queréis, en este sentido, como está aquí circulando antihorario, voy a poner el menos, antes, si queréis, el polo positivo al medio y el polo negativo arriba. Y cuando quiera que el flujo circule al revés, voy a seguir manteniendo el polo positivo en medio y el polo negativo, en lugar de estar arriba, le voy a conectar abajo. No tengo que andar invertiendo, tengo que andar poniendo el polo positivo fijo en medio y el polo negativo tocando arriba o abajo, un conmutador. Eso ahora lo vamos a ver cómo se hace en la práctica y desde ese punto de vista pues podría ser más sencillo, aunque vamos a ver después que hay otros puntos de hacerlo. en todo caso, el motor unipolar tiene que tener para cada bobina tres hilos, arriba, abajo y en medio. Si tenemos dos bobinas, tendremos seis hilos. Lo que sí ocurre muchas veces es que estos dos comunes, estos dos Cs, salen juntos, van juntos y se juntan internamente. Entonces, tenemos o se encuentran con cinco cables en lugar de con seis. Si yo cojo este motor y veo, cuento los cables, y veo que tiene cinco cables, vale, pues entonces estoy casi seguro que va a ser un motor preparado para estar conectado unipolar. Bueno, ¿cómo hacemos esta conmutación? Bueno, pues no lo vamos a hacer con interruptores físicos, lo hacemos con estado sólido. Entonces, tenemos, la conmutación se hace con un transistor que entra en cortosaturación. Esta sería una bobina, por ejemplo, esta de aquí, la F2F4, sería esta bobina. El punto común en medio, este punto C, es el que está conectado a 12 voltios, y ahora, el F2 y el F4 serían arriba el F2 y abajo el F4. Cuando queremos que la corriente vaya como está aquí pintada, es decir, de medio hacia arriba, lo que hacemos es saturamos este transistor, poniendo aquí una tensión adecuada. Al saturar este transistor, la corriente circula desde el 12 por aquí, por aquí, y a tierra. Cuando queremos que tenéis pintado, lo mismo haríamos con el F1 y F3. Cuando queremos que vaya en el sentido contrario, lo hacemos así, lo que hacemos es no saturamos ni Q1 ni Q3, sino que saturamos Q2, Q4, y entonces la corriente vendrá de 12 voltios, irá por la parte inferior de la bobina y volverá a tierra. este conjunto de conmutadores de transistores está ya en circuitos integrados que me lo implementan. Al final lo que tengo son unos amplificadores, normalmente son puentes Darlington que me dan más corriente. Y, aunque aquí tenemos más cosas, pero por ejemplo este pequeño circuito me estaría permitiendo manejar este motor con bastante sencillez. Aquí hay más cosas, no solamente están en esos transistores. Bueno, os he dejado ahí un poco la idea de un circuito típico que es el ULN2804A que hace esta función. Bueno, tener en cuenta también que en el motor unipolar estamos aprovechando únicamente la mitad de la bobina, es decir, estamos generando menos flujo, menos campo magnético, consecuentemente el par que va a dar mi motor cuando gira va a ser más pequeño. ¿Cómo es la conexión bipolar? Por la conexión bipolar no tenemos esa posibilidad de tomar el punto en medio, no la aprovechamos, no la usamos. Tomamos únicamente arriba-abajo o abajo-arriba. Aquí tenemos que conmutar y esto no lo vamos a hacer de nuevo mecánicamente, lo vamos a hacer con transistores. Pero entonces hay que hablar del concepto de puente en H. Va a ser un concepto que vamos a usar también para controlar motores de corriente continua, etc. ¿Qué es un puente en H? Pues el esquema básico es esto que tenéis aquí. Aquí estaría mi motor, imaginar que esto en el caso del motor paso a paso es solamente una de las bobinas, solamente esta, ¿vale? Entonces aquí tenemos una bobina de mi motor paso a paso. Cuando yo quiero que la corriente circule de izquierda a derecha, cierro el interruptor S1 y el interruptor S4. Consecuentemente, el más de la corriente viene por aquí, pasa de izquierda a derecha por la bobina y acaba en el menos. Cuando quiero que circule de derecha a izquierda, en lugar de S1 y S4, cierro S2 y S3. La corriente viene por aquí, S3 va de derecha a izquierda y acaba en tierra. Entonces, como veis, tiene forma de H y se lo domina el puente en H y un puente en H me permite controlar una bobina. Como tengo dos bobinas, para controlar un motor paso a paso bipolar, me haría falta dos puentes en H. ¿Vale? Tenemos cuatro cables en este caso, como tenemos en este motor de aquí. ¿Vale? Con únicamente... A ver, aquí están sueltos, es lo mejor. Únicamente cuatro cables, dos de una bobina y dos de otra bobina. De nuevo, esto, esto que he pintado aquí con interruptores, se hace con transistores, que en esta forma, veis que aquí además, este Q1 de aquí sería el interruptor S1, Q2 el interruptor S2, etcétera. Bueno, el Q2 aquí es el S3 y esto sería una de las bobinas de mi motor. Y aquí hay unos diodos que aquí no aparecían porque es un esquema de concepto. El objetivo es lo típico en los transistores, ¿no? Evitar que cuando abrimos y cerramos el circuito, al tener una bobina, en este caso, en la bobina de motor, no se produzcan corrientes inversas que puedan dañar mi transistor. Entonces, se producen estos diodos para protegerlo. En un caso, tendremos que la corriente cuando saturamos Q1 va en este sentido y en otro caso, cuando saturamos Q2 y Q4, este sentido. Fijaros que hay que saturar a la vez Q1 y Q3, es decir, S1 y S4. Tienen que cerrarse a la vez y lo mismo con los otros dos. Y también tener en cuenta que si cerrásemos todos, aquí se produce un corto, entonces hay que gestionar correctamente cómo abrimos y cerramos los transistores. Esto se muere también en un circuito integrado, bueno, unos circuitos integrados que al fin de cuentas tienen estos amplificadores que están haciendo el efecto que tenemos aquí pintado. Aquí está puesto un caso típico y esto, muy frecuentemente, lo vamos a encontrar ya integrado. Este es un caso, lo más habitual en el control o para hacer el control de las impresoras que se utilizan, perdón, de los motores que se utilizan en las impresoras, que tiene algo más, ahora lo comentaremos. Aparte de tener dos puentes en H, uno para cada bobina tiene alguna cosa más que es importante. Es funcional, por lo menos. Bueno, ya hay un concepto también importante que interviene en esto que os digo que hay aquí y demás cosas, que es el paso. Hemos dicho que un motor paso a paso de imanes permanentes normalito tenía cuatro pasos, como este que tenéis aquí. Exitamos la bobina A, se pone hacia arriba, la bobina B, se pone hacia izquierda, la C hacia abajo, hacia la derecha, 90 grados, ¿vale? Y en principio, pues si no se me ocurre nada más, con esta construcción, con este motor físico que yo tengo ahí con un imán norte-sur y con cuatro bobinas, tendría kilos de 90 grados. ¿Puedo mejorar esto? Sí, pero ya hay que empezar a meter un poquito más de lógica, de control. Si en lugar de citar como estamos citando la A, después la B, después la C y después la D, solamente una cada vez, lo que hacemos es citamos la A, la A y la B, la B, la B y la C, es decir, vamos alternando una, dos, una, dos, una, dos. Lo que tendremos será que se pondrá arriba cuando está la A, se pondrá en medio cuando está la A y la B, en este caso, después a la izquierda cuando está solamente la B, en medio hacia abajo cuando está la B y la C, etc. Habremos aumentado ocho pasos. Para eso, tengo que tener esa capacidad de excitar la A solo, la A y la B, la B solo, la B y la C, después ir girando una secuencia adecuada, etc. Eso lo vamos a llamar en una situación a medio paso, porque estamos dando la mitad de paso que teníamos antes. Pero podemos acelerar un poco más, porque ahora estamos excitando a tope la A, dando toda la corriente a la A, después a la A y a la B, después toda la B, etc. Si en lugar de dar toda la corriente damos un porcentaje de corriente a la A y un porcentaje de corriente a la B, mi imán se pondrá a mitad de camino, en algún punto a mitad de camino, según como sea ese porcentaje. Entonces, si yo modulo de alguna manera las corrientes que aporto a cada una de las bobinas, podré posicionar en puntos intermedios mi rotor. Y así, por ejemplo, podemos llegar a pasos más pequeños. Aquí tenéis, este sería el caso del medio paso, es decir, en esta primera zona, aquí, está únicamente excitada la A, aquí está la A y la B, pero fijaros que están, no están a tope, están a 75%, pero en fin, las dos al mismo valor. Después tenemos que está la, a ver, que no me pierda, aquí, aquí está la A negativa y la B positiva. Aquí tenemos únicamente la negativa, etcétera, pero están todas, las dos a la misma, al mismo porcentaje de corriente. Bueno, aquí lo que hacemos es damos valores escalonados. En lugar de darles el 100%, le damos el 70, después el 100, después el 70, después el 0, el menos 70, menos 100, y la otra también, pero desfasada. De esta manera estamos consiguiendo un mayor número, como veis aquí, un mayor número de pasos por vuelta. Podemos ir a más y podemos ir incluso a mucho más y llegar a lo que se llama como micropaso. Y entonces, al final estamos regulando de alguna manera la corriente que damos a cada bobina escalonadamente, desfasadas, y estamos consiguiendo que mi motor, que en principio únicamente tenía cuatro posiciones, tenga pues cuatro por dieciséis, cuatro por treinta y dos, muchas más. Y así podemos llegar a tener más pasos de los que inicialmente tendría el motor. Estos 180 pasos que decía que tiene este motor, perdón, 200 pasos que decía que tiene este motor, lo podemos multiplicar por dieciséis, por treinta y dos, ya con una resolución bastante significativa. Esto es lo que se llama micropaso. Y en estos circuitos lo podemos gestionar. ¿Cómo hacemos entonces el control del motor paso a paso? Pues me va a hacer falta tener, lógicamente, mi motor paso a paso con sus bobinas, la alimentación, la fuente de alimentación que va a dar corriente, va a dar la potencia, la tensión a la corriente a mis bobinas, la fuente de alimentación que va a hacer que mis transistores del puente en H entren en corte y saturación, y además, la que va a alimentar a la lógica de control que me permite hacer este micropaso, es decir, la que me dice ahora vas a dar a este 70 y a este el 0, después vas a dar a este el 100 y a este el 70. Entonces, esa secuencia hay que andarla regulando y eso lo hace una lógica de control. Al final lo que tengo es un circuito como este al cual le voy a decir cuántos pulsos quiero girar, es decir, cuántos de estos quiero dar o cuántos de estos quiero dar. Le voy a decir el sentido, si quiero que gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Para cambiar el sentido tengo que en lugar de citar la A, la B, la A positiva, la B positiva, la A negativa, la B negativa, lo cambio, de la A positiva paso a la B negativa, es decir, escrito las rodillas en el sentido contrario, entonces tengo que darle el sentido del giro. Le tengo que indicar qué tipo de paso quiero, si paso completo, medio paso, cuarto de paso, octavo de paso, déficitado, treinta y dosavo, en fin, lo que me admite mi controladora. Y por último, típicamente tengo una señal de activar o desactivar mi circuito para que, digamos, cuando no quiera que funcione tiene la garantía de que está desactivado. Entonces, a estos controladores se les pone por un lado estas señales, digamos, de mi sistema de control, en este caso es un Arduino, pero lo que yo tenga, debe enviar estas señales, los pulsos a girar, los pulsos, la dirección, el micropasso que habría que programarle y el sentido, perdón, y el enable, el activarlo, y estaré dando al motor, de aquí estaré sacando al motor, porque tiene también la tapa de potencia, no olvidemos que aquí están esos puentes en H, estaré sacando al motor las corrientes. Este circuito que veis aquí, como digo, es muy popular y aquí tenéis toda una gama de variantes del que hay. Son compatibles en patillaje, digamos que yo he montado mi placa y tal y si saco uno y pongo otro, pues me va a funcionar igual. ¿Dónde están las diferencias? En la corriente máxima que admiten y eso pues me va a afectar, me va a afectar al par, esa no es, al par que puede dar y también el micropaso máximo que admite, por ejemplo, este tiene solamente hasta un octavo, este sin embargo llega hasta un treinta y dosavo. Su precio, como veis, es incluso aquí, pues son precios sin buscar buenas oportunidades, se puede encontrar por mitad de precio tal vez. Por en cuanto a los motores, el formato más frecuente hoy en día es lo que se conoce como lo que entra dentro del estándar NEMA. NEMA es la National Electrical Manufacturer Association y todo lo que me hace aquí es que me está diciendo, me está clasificando los motores de cara o en base a las dimensiones que tienen, es decir, que un motor sea NEMA 17, lo que me está diciendo es que tiene un ancho determinado, este ancho, y que los tornillos, donde están los tornillos para fijarlo, están a una distancia determinada. De tal manera que un motor que estaba acoplado en un sitio le puedo cambiar por otro NEMA 17 como este, que como veis es diferente, tiene otro tamaño de fondo, pero tiene la misma, el mismo frente, el frente es el mismo. Dentro de esto pues puedo coger motores que tengan más par, menos par, que admita más corriente, menos corriente, en los motores suele venir en la plata de características la corriente máxima que admite, ya no sé si consuleremos aquí enfocar esto, pero este admite 2,5 amperios, y esto es algo que tengo que controlar porque si le meto más corriente a mi bobina Tener en cuenta que yo estoy poniendo una fuente de tensión, vamos a ver el esquema del punter H. Aquí. En un momento determinado yo estoy poniendo una fuente de tensión, mi bobina, una fuente de tensión de continua, estoy metiendo por aquí el más, pasa por aquí y va por el menos. Y mi bobina, una vez que estamos saliendo en permanente, es un cortocircuito. Luego, en principio, si mantengo esto quieto, si mi bobina está ahí un ratito, estoy metiendo en un cortocircuito una corriente infinita por mi bobina. Lo cual, evidentemente, no es conveniente porque todo acabaría estropeado. Entonces, hay que limitar esa corriente. En estos circuitos es un proceso que suele ser conveniente hacer y se hace en base a este pequeño tornoñito que hay aquí y hay un procedimiento para limitar la corriente y garantizar que me da el paso suficiente como para girar mi carga, que no se me quede ahí, que no puede, pero que no supere esos amperios máximos que puede admitir mi motor. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre los motores paso a paso. Os voy a dejar, como siempre se dice arriba, algunos enlaces con vídeos donde hay buenas animaciones que explican el funcionamiento de los motores paso a paso para que si tenéis alguna duda os pueda quedar un poco más claro con esas animaciones.